Estamos invitando a toda la gente del club, que quiera el club, que sabemos que lo quiere, entonces que se sume a la asamblea y participe, y participe por ahí, para interiorizarse un poco de lo que se viene haciendo, de lo que se está proyectando también, porque hay cosas nuevas, pero más que nada que se llegue hasta la institución y que participe de la asamblea, no es cierto que es tan importante para un club. Lo peor de todo es el desfasaje de gente grupal para que se sumen a las comisiones, ¿no? Sí, hoy está muy complicado para eso. Hoy sumarse a una institución, sabemos el tiempo que requiere, sabemos, pero también hay que aportar a lo que uno siente por el club y por lo que uno le ha dejado. Más que nada me tiré siempre por eso, yo me acuerdo cuando me integré al grupo, me integré al club, fue un poco también de por qué no sumarme a la institución, por qué no aportar los gubernos de arena que uno puede. Entonces yo apuesto a eso, apuesto a que la gente que ha pasado por el club, que tiene sentimiento por el club, valore esas cosas y que se sume, y que se sume al club a ayudar. Hoy por hoy hay talleres, si bien es deportivo todos sabemos que no hemos andado muy bien, somos conscientes de eso, pero bueno, se han hecho otras cosas importantes que es bueno que la gente también lo sepa. Pero seguro. En este caso ustedes están haciendo una convocatoria para mañana a las 21 horas, pero todavía la gente no tomó conciencia de la asamblea y formaron una lista. Exactamente, eso es lo que la gente todavía no toma conciencia, de que los dirigentes se tienen que renovar. Aparte porque siempre es bueno un cambio. Exacto. Siempre está bueno el cambio en las instituciones. Porque por ahí la gente opina o dice cosas que a lo mejor participando de adentro después les cambia la idea. Porque es así. Uno a veces escucha comentarios y opiniones que a veces al no saber o interiorizarse o preguntar directamente por qué se toman algunas decisiones, es donde ahí se presta la confusión. Bueno, entonces yo pido que la gente se sume a la asamblea porque es importante, porque, a ver, el que quiera talleres, el que es hincha talleres y le importa, va a ir y va a sumar y siempre son las propuestas y las... ¿Cómo te podría decir? Lo que es común de la gente, por ahí interesa saber, se le puede explicar bien, digamos. Pero lo importante sería que en vez de hacer la protesta del lado de afuera la hagan del lado de adentro, que es mucho más importante cuando tenés mucha más gente para tomar mejores decisiones. Exactamente. Yo siempre digo que por ahí para opinar tenés que participar un poco más de lo que se está haciendo. Entonces, bueno, un poco es la invitación de la gente del club, del rojo, al simpatizante, al socio, al hincha, que se sume, que se sume.